Todas quietas, arranca las competidoras de la primera sabatina en Goffre Impar, retrasa el 7, hoy a Thunder se queda en el último lugar, salta rápidamente Sky Divine a tomar la punta, ataca Sweet Miss por el centro de la número 6, Cóndora a tratar de tomar la punta, en el cuarto intenta movilizarse por el centro de la cancha Party Shaker, junto a este lo viene haciendo la número 8, Perfect Man Perfect, luego lo viene haciendo Alexandra Son por dentro, junto al 10 la llegó a Philof Blossom, dejando un poco más atrás a Crown Jack junto a Last Glory y el 7, hoy a Thunder se ha quedado algo lejos en la última colocación, 22-2 el primer cuarto de milla, Cóndora por fuera, por dentro Sky Divine, pelean cabeza a cabeza, Sweet Miss está en el tercero, Party Shaker en el cuarto, en el quinto Alexandra Son, en el sexto intenta meterse Crown Jack, junto a ella aparece Perfect Man Perfect, luego lo viene haciendo el 9, la llegó a Las Glory, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffre Impar, es la primera sabatina, Sky Divine está adelante, ventaja de cuerpo y medio, en el segundo Sweet Miss atropella el 14, la lleva Party Shaker por fuera y viene volando, Alexandra Son por el centro, Party Shaker por la parte central de la cancha y también el 9 pegadita, la baranda se defiende el 1 en la punta, insiste el 3, Sweet Miss, Sweet Miss y Party Shaker, Sweet Miss por el centro, Party Shaker y el 9 aquí está la raya por dentro, parece haber ganado Sweet Miss, apareada con Party Shaker y tercero a Last Glory, muy cerca hay fotografía mis amigos.